La inversión total ha sido de 450.000 euros, exactamente 449.950.000 euros, y yo creo que la obra era muy necesaria, es una vía principal, estaba en muy malas condiciones y había que hacerlo. Lo hemos hecho cuando hemos podido, hemos tenido que echarle todos paciencia, porque este tipo de ejecuciones de obra tienen unos plazos que han sido siete meses, que los hemos cumplido, así que mostrar la satisfacción y a partir de ahora a ser utilizada y disfrutada por los segovianos. Desde esta misma mañana, no solo los vehículos privados, sino los autobuses, llegarán a Colón, como han llegado siempre y como llegarán cuando se entre en vigor el nuevo contrato de transporte público. Día de satisfacción y día de reiterar que nos perdonen los segovianos por todos los inconvenientes y molestias que han sufrido en estos siete meses. La obra está acabada del todo, pero hay una parte que hay que esperar a que frague. El criterio ha sido todo el tiempo, desde la colocación del último adoquín, en un mes para que frague bien. Y como no queremos jugárnosla, queremos que frague bien y que el resultado de la obra sea el que tiene que ser, pues lo tenemos vallado, que es la zona que está muy próxima a los juzgados y con un semáforo regularemos desde allí el tráfico para que esté ese tiempo fraguando hasta que podamos ya levantarlo definitivamente. La obra está concluida, pero pendiente de que frague esa zona. La obra está ahora encerrando, que el resultado de la obra sea el que mantiene. La obra está muy próxima a los juzgados y desgracia el que mantiene. Gracias.